Dígale esto a quinto día de Jónica y cuando le alumba los calendarios, diga Baruch Atah se llama Es una oración de judeos, judeos es un idioma de muy antiguo, de bendición de Dios porque ¿Qué significa estos calendarios? Son durante el tiempo, después de Jesús, un guerrero de los Alexander the Great, como los jefes de Alexander the Great, deprimidos todos los judeos y los grecos y todas las otras naciones. Pero esta celebración se llama Jónica, es la misma celebración en la Santa Biblia durante el tiempo de Jesús. Mírense a la 1, capítulo 10, versículo 22. Veintidós, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dedicación en hebreo se llama Jónica, fiesta que era en el verano. ¿Y qué hacía Jesús? Y Jesús se piezaba en el templo por la partícula de Salomón. Y ronderon después los judeos y dijeron, ¿Hasta cuándo hace que trae sus piensas nuestro alma, si tú eres el Cristo? De los cielos abiertamente respondióles Jesús. Os lo estoy diciendo, y no lo crees, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Estas están, tanto testimonio de mí. Mas vosotros no crees, porque no sos, sos es un, que de mis obvios, they weren't, they're his sheep. Mas obvias oyen en mi voz, y yo los conozco, y ellas mí. Sigan, y yo les doy la vida eterna. Esos son los ojos, letras verde, rojo, letras rojo, pero en este, en esta edición, diferente. Pero yo tengo en los ojos verde, en los ojos rojo, ojo los letras rojo.